Vamos a bailar con ese tema, el señor que nos dice que se llevó a ser un cantón Vamos a ver, la cumbia, de una película, la voz en párrafo Tintanis, del oriente Espérate, no te la rites tanto, si no, nadie se queso ni bien Cumbia contra amores Es una cumbia, con órganos La cumbia, de los espíritus especiales Y ahora, ¿qué hacemos ahora? Tu estilo, puñeta Pues sí, vamos a mandar un saludo a los panes que transan los panes No te quedas tan importante, brother, esto no es para ti Dembow, dembow, guayna Dembow, dembow, guayna Original en los ojos, la copia, el de Yo soy una mecra de ratatazo O desde cuando te traigo en salsa Dembow, 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 dembow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!